Y ahora vengo yo a cantarte con amor y cariño, a mi Perú querido y a todos mis tunanteros de corazón. ¿Qué dirás, Javier Fabián Camarena? Esta es tu inauguración, siempre con producciones musicales bellas. Y así te canta tu amiga Daisy Cayupe, la voz tunantera por herencia. Escucha por favor, no quiero que me ireis. Ya no me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu olvido. Escucha por favor, no quiero que me ireis. Ya no me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu olvido. Escucha por favor, no quiero que me ireis. Ya no me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu olvido. Escucha por favor, no quiero que me ireis. Ya no me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu olvido. Para no estar sufriendo en estas vidas, a nadie podré amarrarse como te amo. No sé si podré olvidarte. Escucha por favor, no quiero que me ireis. Ya no me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu olvido. Y llegamos a la tierra linda de Tragadero, con la dinastía Romero. ¿Qué dirás, Zenón Romero, sin llorar no más? Escucha por favor, no quiero que me ireis. Ya no me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu olvido. Escucha por favor, no quiero que me ireis. Ya no me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu olvido. Escucha por favor, no quiero que me ireis. Ya no me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu olvido. Escucha por favor, no quiero que me ireis. Ya no me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu olvido. Si estás sin mi suerte, prefiero yo la fuerte, para no estar sufriendo en esta vida. Escucha por favor, no quiero que me ireis. Ya no me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu olvido. Si estás sin mi suerte, prefiero yo la fuerte, para no estar sufriendo en esta vida. Si estás sin mi suerte, prefiero que me ireis. Ya no me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu olvido. Si estás sin mi suerte, prefiero que me ireis. Ya no me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu olvido. Si estás sin mi suerte, prefiero que me ireis. Ya no me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu olvido. Te querrás así como moriría sin tu olvido. Por seguir tus pasos perdidos. Por traición, no me hagas sufrir, porque yo moriría sin tu olvido. ¡Gracias!